Hola, hoy vamos a leer unos párrafos de nuestros libros preferidos por el Día del Libro. Este es mi cuenta preferido, que son los futbolísimos y los siete goles en propia puerta. El autor Roberto Santiago. Y os voy a leer un párrafo. Nos contaron que Abelma vivía en un barco y que iba a todas partes en él y se dedicaba a ir a hoteles. Y que odiaba a los ordenadores y le apuntaba todo el libreto. Y que todos los días de su vida veía por lo menos cinco o seis partidos de fútbol. El caso es que, después de dos años retirado, volvió de la forma más inesperada. ¡Para entrenar en un equipo de niños! Hola, mi libro favorito es El misterio del tesoro de pirata. El autor es Roberto Santiago. Me gusta porque es entretenido y la historia me cuenta el cuento. Y ya voy a leer un párrafo. Muchos de los niños y niñas que están aquí tienen problemas de disolución. Eso va a cambiar. Gracias al fútbol van a tener una motivación extra. Y van a aprender el valor del trabajo en un equipo. Van a tener algo que no habían tenido en su vida. Un objetivo. Para el que no lo sepa, además de ser comisario y nuevo director del centro entre menores, también soy entrenador del equipo de los justos. Prometo que este equipo va a dar mucho que hablar. Y ese es el libro. Hola, y os voy a leer un libro. Mi libro favorito es El misterio de los futbolísimos, El misterio del último hombre lobo. Y el autor es Roberto Santiago. Y os voy a leer mi párrafo favorito. Sin miedo, dije. Eso es, dijo ella. Sin miedo. Avanzo un par de metros y me pasó el balón. Yo se lo devolví a la primera. Sin miedo a las patadas, ni a los golpes, ni a las zancadillas, ni a caerme. Sin miedo a meter la pata. Sin miedo. Éramos el soto alto. Éramos los futbolísimos. Éramos Elena con H y Paquete. Pasara lo que pasara, no podrían quitarnos eso. Ella siguió corriendo, atravesando a toda velocidad aquella hierba tan alta. Saltó por encima de un rival y volvió a pasarme el balón. Estábamos haciendo una pared casi perfecta. Cruzamos, cruzando todo el campo entre pase y pase. Ese es mi párrafo. El libro que voy a leer es muy... ¿Por qué he elegido este libro? Porque me parece muy interesante a la hora de leerlo. El autor es Herman Melby. Me gusta porque te cuenta una historia muy interesante. Y quiero leer este párrafo. Pasaron varios días hasta que vimos al capitán Abba en la popa del barco. Era alto, de pelo canoso, y tenía una cicatriz en la cara y en el cuello. Su aspecto serio y aquella marca nos impresionaba. Pero más aún, su pata blanca, hecha de mandíbula de cachalote. Desde ese día se le vio poco por el barco. Los golpes de su pata de marfil sobre el suelo de madera se nos metía en los oídos. Y el libro que he leído es... Mi libro favorito es El diario de Niki, de la autora Rachel Rasuel. Y es este. Y me gusta mucho porque fue uno de los primeros libros que me leí. Y ahora os voy a leer mi párrafo. Lunes 16 de septiembre. Hoy teníamos el examen de matemáticas con el cálculo de volúmenes. Y yo estaba muy nerviosa, más que nada, porque las matemáticas no se me dan muy bien. La última vez que saqué una nota decente en esta materia, falla por primer grado. Incluso entonces hice mal casi toda la nota de los primeros. Hola, soy Iván. Y este es mi libro que os voy a leer. Es de futbolismos. El misterio del portero fantasma. He elegido este párrafo porque es muy importante en el libro y interesante. El autor es Roberto Santiago. La pelota tocó la espalda del árbitro y quedó muerta otra. Entonces, alguien la enganchó de volea con el exterior de la bota. Y el balón salió como un obús. Por abajo rasó. Y sucedió algo increíble. El balón pasó por debajo de las piernas del árbitro y por debajo de las piernas del original. También por debajo de la defensa del central Ibis. Y de las de la cor. Finalmente, de las del portero Rubio. A ver, este es mi libro. El gran libro de los monstruos. Es un libro que me gusta mucho porque, aparte de que me lo regaló mi padre, pues me da muchas ideas para muchos de mis dibujos. Mira, y os leo. Es un poquillo largo el este, mira. Se llama Arpía el monstruo. ¿Es monstruo o insulto? Ni se te ocurra llamarle a nadie Arpía. Según el diccionario, significa persona codiciosa que con las malas artes acaba consiguiendo lo que quiere. Es más, en griego, el significado Arpía es que vuela y saquea. Lo tiene todo, ¿verdad? Pues aspecto tampoco se queda corto. Preparados. Alas de buitre, cuerpo y rostro inexpresivo. Y afiladísimas garras. Sí, a todo esto le sumamos que son vengativas, crueles y sucias. Como una valleta del váter usada mil veces. Que contagian enfermedades y se pasan el día robando o atacando. Ya podemos hacernos una idea de lo majas que son. La ficha. Hábitat, cuevas en acantilados. Tamaño 2 metros. Otras especies, la mantícula es su prima lejana. Alimentación, todo lo que pueda robar. Sobre nombres, aleo, ansípete, celeno o podagre. Actividad principal, ensuciar, mentir, pelearse y robar. Ahí está. Esa es la Arpía. Hola, mi libro favorito es Charlie y la fábrica de chocolate. El autor es Joe Barcala. Me gusta porque es muy chulo cuando lo lees y muy emocionante y divertido. Os leo el párrafo. Para Charlie Barcala, este es un sueño hecho realidad. Y cuando encuentra un dólar en la calle, no puede evitar comprar dos tabletas de chocolate de Wong. Mi libro favorito es Crónicas de la Torre, el Valle de los Lobos. El autor es Laura Gallego García. Bueno, me gusta porque este libro tiene mucha fantasía y es muy entretenido. Y os voy a leer ahora un párrafo. Dana nunca olvidaría la imagen del muchacho montando en la yegua a pleno calope. El rubio cabello revuelto, los ojos verdes brillando con determinación, el brazo extendido hacia ella. Agárrate a mí, Dana sabía y Kai debería haberlo sabido también. Pensó que sus dedos solo aferrarían aire y se preguntó en una fracción de segundo por qué él no le entendía la brida. Pero su alivio al ver a su amigo fue tan grande que instintivamente alargó la mano para cogerla de Kai cuando el chico pasó a su lado con una exhalación. Hola, yo soy Marcos y mi libro favorito es el Capital Canzoncillos y el Ataque de los Retretes para el Lancho. Este libro es mi favorito porque es muy divertido y muy divertido. Voy a leer un párrafo. Estamos perdidos, gritó Berto. Jamás hay que despreciar el poder de la ropa interior, voció el Capital Canzoncillos. Mientras empezaba a estirar y a disparar canzoncillos a bocas de los expectantes de los perfidos retretes. Bueno, mi libro favorito es La Reina del Sueño. La autora es Elisabetta Dami. Mi párrafo favorito es Ahora que las cinco estrofas de la canción del sueño han caído en manos del príncipe sin nombre, el reino de la fantasía corre más peligro que nunca. Las princesas al fin juntas tendrán que apelar a todo su valor para llegar a la enigmática roca del sueño y obligar a su enemigo y a enfrentarse a ellas cara a cara, descubierta. Cuando el gran momento se acerca, una verdad oculta durante años flora desde la profundidad del tiempo, cambiando inesperadamente el curso de los acontecimientos. Este es mi libro favorito porque me lo regaló mi hermana cuando era más pequeña. Este es mi libro favorito porque me enseña que a las personas no hay que apreciarlas por su físico, sino por su interior, y ayudarlas cuando lo necesiten. Mi párrafo preferido es este. Tráeme las dos cosas más preciadas de la ciudad, ordenad Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel le llevó el corazón de plomo y el pajarillo muerto. Has elegido a la perfección, dijo Dios. Pues en mis jardines del paraíso este pajarillo goceará eternamente, y en mi ciudad del oro el príncipe feliz entonará mis alabanzas. Hola, soy Noelia, y bueno, mis libros favoritos se llaman Arquesa Vila Luna. Tu autor es Michael Gerechniek, y es mi libro favorito porque fue mi primer libro. Y bueno, mi párrafo favorito es el pez que lo había visto todo y no entendía nada. Ay, vaya, vaya, tan dispuesto para llegar a esa turna que está en el Perú. ¿Acaso no verán que aquí en el agua hay otra más cerca? Hola, mi libro favorito es Princesas Dragón. Bueno, se llama El secreto del sapo negro. Es de la saga de Princesas Dragón, que es de diez libros, y es mi libro favorito de la saga porque nace un dragón muy bonito. que es un dragón negro, y mi párrafo favorito es este. Recostados sobre el tronco del roble portero, mis amigos y yo veíamos al dragón negro revolucionar torpemente sobre la llena. ¿Verdad que es bonito? Preguntó Rosco, y yo asentí. Vale, el cachorrito era bastante espantoso, pero era tan mono. Al príncipe ni siquiera parecía preocuparle que el dragón no le hubiese dado por el poder hecho. Estaba como un bobato. Lo que no sé es cómo conseguiste abrir el hueón, comentó. Tal vez yo pudiera responderte, dijo el director, que descendía en el ascensor. Creo que cuando vio el huevo caer a este niño ya no le importaba la magia que pudiera darle. Es cierto, afirmo Rosco. Solo me angustiaba que el cachorro resultara hirro. Y su autor es Pedro Mañez. Hola, mi nombre es Rubén y mi libro favorito se llama Wigeta y los secretos del cuerpo humano. Me encanta este libro porque, a ver, porque me enseña muchas cosas del cuerpo humano, cosas que no sabía. Y mi párrafo favorito es este. Al recuperar la visión, comprobaron que los debajos que los rodeaban tenían un tamaño descomunal. Y los cubrían por completo. Parecía una de las selvas más espesas del mundo. Entonces el suelo tembló varias veces. Eran los pasos de Rai, que se acercó hasta ellos, con mucho cuidado, para no pisarlos. Cuando las sacudidas les descubrieron a través de las ventanillas. Y distinguieron su gigantesco rostro a pocos palmos de ellos. Y el escritor de este libro es Joaquín Lordaix. Mi libro preferido se llama El club de los raros. Está escrito por George Bichert. Y a mí me gusta porque te enseña lo que es la igualdad. Y esta es mi frase que te he pedido. Lo normal es ser raro. Todos lo somos. Por eso lo más importante es aprender a reírse de uno mismo. Hola, soy Sergio y mi libro favorito es Preperico y Suborrico. Escrito por Juan Muñoz Martín. Y mi párrafo preferido es Caía la tarde a un lado del camino. Había una tribu de gitanos. Que estaba pintando con hollín de la chimenea. Un burro flaco y desteñido. Bueno, pues este es mi libro favorito. Se llama Cuando sea el mayor. Y el autor es Miguel Gano. Este libro me gusta porque es la visión de un niño pobre que se tiene que mirar. Y mi párrafo favorito es Hasta que una noche de mayo mi madre susurró. Unas palabras que cambiarán mi vida para siempre. Cuando seas mayor entenderás por qué nos fuimos a España. Y mi párrafo favorito es Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2. Y está escrito por Francesca Caballo y Elena Fabini. Y mi párrafo favorito es Así que cuando los judíos empezaron a ser perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial, Cori tenía claro que había que ayudarlos. Consiguió una habitación secreta detrás de una pared falsa en su habitación. Y se unió a una red llamada Los Orlandeses Ocultos, que protegía a la gente que estaba siendo perseguida por los nazis. Y este libro me gusta porque cuenta historias de mujeres maravillosas. Hola, soy Miguel Ángel. Y uno de mis libros favoritos es Las fieras fútbol club, que no se ven muy bien. Pero a mí me gusta este libro porque ya que a mí me gusta el fútbol, pues este libro no es aburrido. Te cuenta muchas historias del fútbol. El párrafo que yo he elegido es de un partido de fútbol de los protagonistas, que se llaman los futboleros contra los lobos en un partido. Los lobos, pues como no entran agresivos, pues se ponían mal, ¿sabes? El lobo dice, yo te mato, aunque todo esto es una farsa, una patraña que no haya que tomarse en serio. Cada gol que metan esos vegestorios será una sesión de tortura para ti. Te torturaré, te enteras y te mataré, y después te volveré a torturar. ¡Qué bradura, triunfante! Se burló, ¡ah, chi, ven, ah, chi! O sea, te parece que por fin habéis captado el intregulis del asunto. Lo han pillado, asintió mi padre señudo. Willy arrugó la nariz de serpiente. Pues empecemos, masculino, con una fricción malvada. Le lanzó a Willy la zurdida, la zurdida pelota, la pelota por la portería. Y al irse del campo, se fueron para intentar que el lobo, o sea, que los leones, o sea, que el lobo no le torturase. Os haremos polvo, gritó el hombre lobo. No, os haremos polvo nosotros. Y chutó Willy una falta, porque el león mordió el ojo. Mordió un ojo, tiró Willy y ¡pum! Dentro. Y ganaron con una remontada épica de cinco aguas. Hola, me llamo Miguel Ángel y mi libro favorito se llama Los cinco y el tesoro de la isla. Me gusta porque son cinco niños y viven emocionantes aventuras en las vacaciones. Y el autor es Enid Bluton. Os voy a leer en el párrafo favorito. Lo primero que hicieron los chicos después de desayunar fue, por supuesto, coger la preciosa caja y llevarla al cobertizo del jardín. Estaba ansioso por tratar de abrirla. Todos tenían la secreta esperanza de que dentro hubiese un pequeño tesoro o algo parecido. Julián buscó una herramienta, encontró un cincel que le pareció el instrumento más adecuado para afrontar la tapa de la caja. Lo intentó, pero el cincel resbalaba fácilmente. Lo sujetó bien y lo manejó con más firmeza. Pero la caja se resistía con tozudez a ser abierta. Cuando empezaron a desanimarse, lo que deberías hacer, dijo Ana al final, es subir al piso más alto de la casa y tirar la caja desde allí. Supongo que entonces no tendría más remedio que reventar. Los dedos reflexionaron sobre la idea de Ana. Hola, soy Diego. Mi libro favorito es la fábrica de chocolate. Me gusta porque es interesante y gracioso. Os voy a leer mi barra favorita. Charlie era un niño pobre que vivía acompañado por sus cuatro abuelos y sus padres. La familia era tan pobre que no se podía permitir comer carne. Por lo tanto, cada día comía lo mismo, repollo u otras cosas hechas con repollo. Por su cumpleaños, recibiría una sola tableta de chocolate. Ya que sus padres no podían permitirse nada más. Charlie cada día pasaba por las enormes fábricas de chocolate, las más grandes del mundo. Y cuando olía aquel agradable aroma, cerraba los ojos y deseaba saborearlo. El libro favorito de Alex es Las aventuras del capilar calcucillo. Su autor es Doug Wilke. Le gusta porque es gracioso y divertido. El párrafo es lo que pasa. Es lo que tanto como Hubertos tenía en cada uno una vena de alocado, de mucho cuidado, que por lo general la resultaba difícil controlar. A mí me gusta la música que me hizo feliz y de la voz 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 que me hizo feliz. Y mi libro favorito... Mi libro favorito... Mi libro favorito... ¿Dónde estoy? Aquí. Y mi libro favorito... Se llama Te quiero un montón... Y es de Alain Serres. Me gusta mucho porque... Porque, bueno... Porque es especial por la persona que me lo regaló y porque la historia es muy bonita. Me gusta mucho. Y mi párrafo preferido es Gaetano. Pasa por delante del edificio de la ventana azul, pero no se atreve a mirar hacia arriba ni a echar la carta en el buzón de la niña. Sería acercarse demasiado. Menudo atrevimiento. Prefiere echar su carta al buzón de la calle de las luces. Da gracias porque correos existe y se marcha bailando, flotando. Aquí está. Gaetano. Y echando como se va de contento. Bueno, pues con esto celebramos nuestro día del libro. Y muchas gracias a todos por participar y por ver el vídeo. Adiós. 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 Adiós.